Bueno, doña Michi, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues aquí, contenta porque le quiero... Yo por eso mandé, le dije a Brian. Aquí está lo que pidió, doña Michi. Ahí lo trae. Aquí está lo que pidió. Entonces, seguro lo que lo va a hacer, ¿va? Sí, lo voy a hacer. ¿Puedo ver? ¿Qué? Fíjense que, doña Michi quiere, doña Noemí, no, doña Noemí, como ustedes se dieron cuenta que don Lino ya no quiere, doña Noemí, y doña Noemí es tan necia que quiere dar una su probadita a don Lino. Entonces, ayer pues se le declaró, pero más bien la echaron. La rechazaron. Nadie me echó, está bravo. No quiere la... No quiere la... Y a Michi la dejaron tirando agua por abajo nada más. No quiere, ya dice que ya se le... Ya me aborreció. Pero usted insista, doña Noemí. Yo estoy así, voy a hacer... Yo soy una guerrera, ella, bien poderosa. Mira. Puro rojito amor. Voy a ver si lo convenzo otra vez. Haga todo lo posible. A ver qué pasa, va. Pues sí. Con hacerlo no pierde nada. A usted sabe que le interesa. A su madre, a usted le interesa en aceptar. A ver cómo reacciona con Tox y Lino. Tu bebé. Ustedes como Lino es gente de antes, pues. Sí, la gente de hace es más delicada. Debe estar comiendo una fruta, pero llega otra a comerla. Mejor brinca para otro lado. Ya no lo quiere ya. Mesa de sidra. A cambio de la juventud de ahora, ya no decidió. ¿Cómo está ahora, entonces? Ay, bien. Le hagan lo que le hagan, no dice nada. Pero... O sea que se deja la juventud de ahora, mi amigo. Ah, no, crean, no todo. De ahora, este me va a recomendar. Este es. No, pero... ¿Trabajo? Acá ve la juventud de antes. Dios, como se estrecha. Bueno, a mí sí. Pero y no tiene maquillaje. Bien. O sea que ustedes van a brindar, pero... Vayan a traerlo, ya está. Bueno, aquí lo demuestré. Ajá. ¿Tiene la vial, tiene la vial, cargan la vial en lobo? Sí. Si no, yo cargo uno. No. A mí sí le quiero dar como la otra vez. A ver, le hizo de ella. Una sorpresa. Una sorpresa, le quiero dar a ver cómo... Sí, cómo rechazó. A mí, chiquita, venga, la voy a tocar la nariz. No sé si le entierla. No, pero no tengo un escobito. No, todo con el dedo. ¡Con el dedo! Tenía, pero se le perdió. ¿El dedo le van a meter? A mí no se mete. ¿Dónde qué? ¡Ah, pues, doña Michi! ¡Bien perra! Lo muevo el charión. ¡Ah, pero tiene que... Ahí está el espejito. No, 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 no. ¿Ese es aquí? ¿Qué? ¿Mís? Ah, ¿qué? Ay la ve, va chupando el labial. Ay si el lobo es estilista. Pero este se mace. ¿Ese se mace o qué? Porque se mire bien provocativa. ¿Qué tal si le va a dar un beso el trapeador? Aquí ve, la esquina de sus labios de abajo. ¿Aquí ayudo? Dios mío, ¿usted no quiere pintar usted? Si le confía que el lobo la... ¿Qué? Le va a pintar yo. Pon la trompa. Abrazamos un poquito aquí. Bien, para que se vea roja. Si. ¿Así no? Para abajo no. ¿Así para acá ve? Oye el otro. En uno a más le llora. Báxame el otro poquito más. ¿No sabe que cuando la masa está descolorida echa un poco de shock? ¿Para dónde ve? Para acá ve? Como para afuera. Ah, para acá ve, doña Michi. ¿Así ve? De aquí para acá afuera. ¿Así ve? Aquí en el ojo no. No. No, no. No, no, no. No, no. Mira pues para abajo se ve. Tengo uno que tiene... Aquí como uno tiene... Aquí se le sale. No, 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 no. No, no, no. Es el pito. 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 Claro. No. Que estire los labios. No, ya Michi. Acá ya así le hago pues. ¿Adió? Un cachete tiene más gustado que el otro. No, cierre la boca. Ahí ve. Ahí está, ve. Un diente le va a pintar ahorita. No, diente no tiene que pintar. Le falta, le falta aquí, mira. Dale, no. No juegues. No quiere. No quiere que le roncen el... Abra la boca, porque yo... Abra la boca, beña Michi. Como que va a comer palomas. Abra la boca, beba. Ahí va su pacha. Beña Michi. Quiere un poquito más aquí, mire. Y un poquito más aquí, ve. Porque mira que se le mira más, más. Pero difumináselo vos luego. Ah, beña Michi. Es la primera vez fuera. Si no, cachete casi no me pinto. Pero bien, así se mira coloradita. Ajá. Como quien dice que se pone nerviosa cuando mira a un... A un lobo, ya sé yo. A un lobo. A un lino. A un toxilino. A un toxilino. ¿Aquí se viene allí? Nada. Este es un cachete. Esa la mira. ¿Ha visto lo más? Mango. Mira, aña Michi, que a usted le luce que se pinte aquí, mire. O sea, le da un poquito más de tono. Y es que este no es, es otro... Otro maquillaje. No se ve que tiene mucho. Bien. No. De este lado si ve. Al menos aquí en cámara se mira bien en roja. O sea, si está bien que se eche, pero no mucho tampoco. Mira para acá. Ah, ahí está bien. Si. Mira, aña Michi, que se mira bien diferente. ¿Dónde está una foto? Una cachete de manzana rosada. Ah, y si... Ah, y ahí tiene el espejo usted. Pero ahí le falta un poco de ceja a doña Michi, que está muy cortita. Ah, sí. Ahí está bueno. Miren, le falta. Ahí está bueno. Ahí, aña Michi, no se haya... Veas en esa cosa, niña. ¿Qué espejo? Sí, Michi. Apaga el ojo. La niña está triste. Qué escobita más mágica la mía. Bien bella. Bien perra. Cuidado, le machas el ojo adentro. No, ya no va a ver a un tortilino. Usted tiene que... Sacar todos los pasos cogidos, aña Michi. Ve a nuestro bailecito lindo para que... Se le levante... Usted una minifalda hubiera traído, aña Michi. Usted me olvidó, no es lo que hace pantalón. Lo que hace pantalón debe de donde uno está bufido, mira. Ah, peca. Tiene que de una... Su faldita que hagas algo provocativo ahí. Mmm... La putina. Levanta muerta. Una más así la pumba, así también. Miren. ¿Ya vio? Chilera. ¿Quién se la mira? Ahí si ya se mira más bonito, aña Michi. Un cachete rosado. Sí, si es que ya nada se echa en el cachete. Usted tiene que echarse en el cachete. Yo estaba en el labio y en los ojos. No, pero mire ahorita, mire. Y es que no es... Esto no es adecuado. Y más o menos agarro ya color. O sea, pues que no está bien maquillaje. Ajá. Es que esto no es para echarse en los cachetes. Ve. Es un pintalabio. Bueno. ¿Qué va a querer que le escriban aquí, aña Michi? Ay, póngale un corazón. Venga, se va acá, wey. Feliz Lobo. Feliz Lobo. Feliz Lobo. Feliz Lobo. Un corazón. Un corazón, dice. No sé dónde lo va a poner, wey. Pero Lobo, para acá mejor ven. O sea. Que se ponga un lino aquí. O sea, yo se le grabo para acá. Así para allá. Ajá. Va todo el corazón aquí, ¿sí? ¿Quieres más? Venga, vamos a hacer el cabal hasta la dirección. Venga, hermano. Un corazón, mi amor. Mucho. Bien, bien bella ella. Conquistando el amor de su vida. Cabal. A ver si... Meta mano, Michi. Ahí ven. Meta la mano, preciosa, carerrana. Ahí está el corazón, ya. Uy. El ojo se sabe. Ah, me extraña. De coser y hacer. Pajera. L, I, M. L, I, M. Lino y Michi. Michi no, porque su nombre no se llama Michi. Michi. Mejor pongamos la L y la P. Ah, eso es cierto. Así lo veo o lo voy a arreglar. L, I, P. Sí. Qué sí, qué. Irino. Y Ollapur. Y pelo. No, ahí ponga usted. Te amo mucho. No, acá a ver. Sería más grande. Te amo mucho Toxilino. No, hombre lobo. Móneselo aquí ven. Así ven. Ah, ya lo entendí. Ajá, adentro el corazón solo poner en las iniciales. Aquí va. Pero de pétalo a pétalo, no de montones porque así se distingue bien. Jamás que te arregla. Jajaja. Jajaja. Y para que me pétalo a Doña Michi. Y dame un balón. Y afuera le escribí. Como Doña Michi te amo mucho. Pero te amo mucho no cabe ahí. Solo mejor te amo. Permiso. Vaya solo diga. ¿Te amo qué? Toxilino. 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 Toxilino quiere ser que estás. Ahhhh. Que no se los. O si. Pero si yo lo quiero otra vez que te contentes. Ya pone más enojado al mirar eso. No. Le va a dar risa a él. Y usted. Usted no. Miramos aquí un poquito. Miren a mí. Un caminito. Todavía no. Pero todavía no. No todavía no. Ajá. L. Y. Mira como estuvieron en la bolsa. Se marchitaron. Ajá. L y E. I. P. Te peo. O de qué. O de qué. P. M. O de P. P, doña punza ¿Qué es el nombre? Doña perra Guau, guau También, mamá No, hombre, díganme ustedes que quieran La M no entra ahí No, la N tiene que ser porque es noemi ¿Eso es la N? Mira, la N entra aquí ¿Entra, Juan? La P sí entra ¿Entra, Juan? No, ya todo le entra Todo terreno, todo lloro Mira cómo está acá ¿Cuándo va a querer así a Bolina? Entra ¿Le entra o no le entra? ¿Qué? ¿Me entra, Juan? ¿Cómo que usted todo entra aquí? Un pequeño, pequeño Ahí está Doña Missy, ¿con qué van a brindar? ¿No tiene los lindos dos vasitos ahí? Bien Mire, si no está cerrado Y ya tendrá un Algo ahí como para brindar Y es un transparente Pues de nosotros no trajimos botella de campano ¿Usted no nos avisó? No, 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 avisó Bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar de este video Lo va a seguir ahí Terminando Terminando ¿Es cierto? Y pues Nosotros aquí ayudando Vamos a ver la reacción de Bolino en un próximo video No hay copas Vasos de plástico Es lo más natural que en tu mano Te amo, ¿eh? Sí De Bolino Ok, entonces nos retiramos Vamos a ver Vamos a ver